Los hombros del cine y los hombros del medio. Bueno, la idea es prevenir. ¿Qué significa prevenir? Sabiendo que recién nos confirmaban tan solo tres vecinos, ya se conectaron al gas de los 2.000 que se deben conectar, y habiendo cerca de 200 carpetas, como decía Díaz, va a haber un momento que va a haber un cuello de botella. Bueno, ¿cuál es el cuello de botella? Lunes, miércoles y viernes, tan solo cuatro horas por día. ¿Qué bien? ¿Pueden ser? Buenos días. Mira, mira, que refuerce el personal, porque el personal que trabaja en las tareas, ya sea de parciales o finales, es de tareas administrativas por la mañana, o sea que los parciales y finales lo puedo hacer en horas de la tarde. Y como se trabaja lunes, miércoles y viernes, esto se va a demorar muchísimo. Tenemos entendido en estas oficiales que hay 200 carpetas que esperan, nosotros también estamos en condiciones de conectarnos, pero estamos esperando los finales, no sabemos para cuándo nos van a dar fecha. Recordemos, Edita, la audiencia, ¿cuáles son los finales? ¿Qué significan? Bueno, primero cuando uno hace la obra, se hace todo el tendido de cañería, viene matriculado, pide una fecha en Camusi, Camusi va y hace el parcial. Una vez que está hecho el parcial, uno está autorizado para tapar la cañería, pero después tiene que venir otro inspector que hace los finales, y ese inspector es el que da la orden para autorizar la salida de gas. Toda una burocracia que termina con tres días de atención al público, cuatro horas por día, que no alcanzarían y de aquí a dos, tres meses estarían terminando de conectar los últimos vecinos, ¿no, Silvia? Sí, pero además hay que recordar que los finales que nosotros no estamos pudiendo hacer, no es por una incompetencia nuestra ni de la gente que trabajó, sino es que los finales no se podían hacer hasta que no estuviera el gas en las cañerías. O sea, ahora está el gas en las cañerías, claro, no se podía avanzar, no es que es una desidia nuestra ni de la gente. ¿Cuánto pueden llegar a tardar en hacer estos finales? Sí, pero depende del estado que esté. Porque se pasa el invierno. Y bueno, pero depende la cantidad de gente que poder atender por día, por eso es que nosotros estamos, más vale prevenir que curar, ese sería ahora, entonces previendo que pocos días de atención, poca gente trabajando y muchas carpetas en espera, no queremos que pase el invierno, estamos quemando leñas, gas, toda la historia que venimos haciendo desde hace cuantos años, pero ahora ya está el gas, ya está el gas. Entonces, bueno, ya queremos estrenar nuestros artefactos. Hace mucho que los tenemos colocados, hace mucho que están ahí y están... Bueno, entonces tiene que... Una otra problemática tiene que ver con los medidores. Ustedes podrían ir adelantando teniendo el medidor, porque por allí le dan la habilitación un viernes, un sábado del mediodía, y hasta el lunes no tienen el medidor y pasan otros fines de semana final, ¿no? Sí, es así. Por eso es que estamos pidiendo que agilicen, que pongan gente más días en la semana, cosa que podamos en la semana hacer todo. Que nos den el final, venir a apagar el medidor y ya tener el gas. Esta ampliación que ustedes están pidiendo no es de por vida, tan solo hasta que se termine de colocar el gas hasta 2.000 familias, de las cuales van tres, nada más. O por lo menos a todos los que ya han presentado las carpetas, que ya tenemos todos presentados, que lo único que les falta es el final de obra, ¿no? Son esas 200 carpetas que se han presentado. ¿De qué barrio son las 200 familias, carpetas? Varios, varios barrios. De los tres barrios. Estos son trascendidos de gente que se han matriculado y no han comentado que, bueno, tienen determinada cantidad de vecinos, pero este agravante de que no se les dan fecha para los parciales o se les da fecha, pero para muy largo plazo. Entonces, esto nos entristece muchísimo porque el gas... Habría parciales de aquí a 45 días, básicamente entrando a la primavera. Claro, es una injusticia porque ya, como decía Silvia, si antes no se podía reclamar esto era porque no teníamos el fluido en la cañería, pero ahora el fluido está. Y la necesidad también, porque las temperaturas... Hay días que hemos tenido 7 grados, va a pasar. Bueno, entonces, el pedido, entonces, concreto, es solicitarle a la delegación de aquí, local de Camusi, que, bueno, pague horas extras a los empleados y pueda terminar. Bueno, que ellos lo resuelvan. Que ellos lo resuelvan. No, nosotros no sabemos cómo se puede resuelvar. O que venga gente de otros lados y venga a ayudar acá. Es una cosa eventual. O que trabajen todos los días. O que trabajen todos los días. No sé, nosotros no podemos dirigir eso. Ellos verán si tienen la buena voluntad de ver cómo se subsana esto, que es por este momento. Recordemos que también el barrio San José está con gas. Ahora somos 4 barrios. Pero estamos y entiendo toda la comarca barrios. Y claro, pero lo que nosotros decimos que es, además de toda la comarca que tiene ya su carga, ahora hay 4 barrios más que estamos en condiciones de poder tener el gas. Y que vemos mucho que ya tenemos hace tiempo las conexiones terminadas y nos falta estabilitación. Y no se olviden que nosotros en un momento íbamos a ser vecinos subsidiados. Ahora vamos a ser futuros usuarios. Porque el subsidio se perdió porque no estaba escrito. Entonces, bueno, que tengan la buena voluntad de atendernos como futuros usuarios. ¿Quién hacía el escrito? Escrito con respecto al subsidio. Bueno, esta era una promesa de Barbeito, que íbamos a tener el subsidio por un año o dos. No íbamos a pagar el ruido. Lo que pasa es que vino un viento fuerte y se desayunó. Se llevó a viste rápidamente. Una más. Pero quede claro a los vecinos que el gas lo vamos a tener que pagar. Que reclamen porque somos futuros usuarios. Y que, bueno, no es nada extraordinario lo que estamos pidiendo. Y aparte que quisiéramos que fuera este el último trámite. Porque ya la verdad que le hemos puesto bastante el hombro a esta lucha. Y creemos que ya con esto tenemos que concluir nuestra tarea. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.